Y... ¡Hey! ¿Qué pasa, peña? Que yo soy PGMXD en el especial ¡UN SUSCRIPTOR! ¡Somos los mejores! ¡UN SUSCRIPTOR! Podremos hacer un vídeo de cómo trollear. Luego, después de la batalla épica sin espadas. Bueno, entonces, ¿de qué va esto? Diréis, si ya tenías un suscriptor cuando empezaste, sí, pero es que la Silver Shadow no valía muy bien, pues, empezamos... Ya. PS, flag, pvp, enable, y ya está. ¡En efecto! ¡Ya se puede pagar! ¡Sos dos contra ahora! ¡Malditos hijos de tu mala madre! ¡Toma, hostia! ¡Dios! ¡¿Cómo?! Bueno, pongo la cámara. ¡Qué leches! ¡¿Eh?! ¡No! ¡¿Qué leches?! ¿Eh?! Vale. Eh... ¿Otra? Sí, estás grabando. ¡Sí! ¡Tran... tranquilo! ¡Ya lo verás! ¡Sí! ¡Lol! ¡Ahora por Pedro Milic! ¡Focus! 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 ¡No puede ser que vaya a morir! ¡No tiene este sentido! ¡Sando, llama variante! ¡Focus! 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 Había que renombrarlo de forma graciosa. Había que renombrarlo de forma graciosa, pero bueno. Vamos a hacerlo así. Ya no sé ni qué era empezar a grabar. Mmm... ¡Ah, por cierto! Estaba aquí Win... Winstow. Ya me aprendí su nombre. Creo que era Winstow. Pero se acaba de ir... Muy bien. Bien. Otra... Continuamos... Con el especial. ¡Woooh! ¿Estás de forma muy efusiva? Sí, he grabado... Especial. Muy bien. Muy bien. La segunda parte es... Fails... En eventos... Vamos a... Machacar... Topos... Muy bien. Vamos a quitar el... PS... Flag... PvP... Deny... Warp... Eventos... ¡Mándate PA! ¡Hijo mío! Pon... Barra... Warp... Eventos... Eventos... En... Andrés... Yo no sé si encuentro esos boloneses... Pero la verdad es que no sé si... No sé ni quién más estaba grabando... Eh... ¿Quién más estaba... Grabando? Es que yo no me acuerdo ni quién más estaba grabando... Ni... Recomenzan. Ver cómo muere el otro. Esto ha sido una... Yo no. A ver... No me lo he objeto... Eh... Pfff... Lo echamos... Madre de todas... Aquí viene mi ampli... Bueno... Y aquí haciendo spam... Ya hablemos como que eso no lo hemos visto... Lo tapa así... Eh... Se tapa así... Se tapa... Así... Y esto se tapa así... Si alguien ha visto algo... Nadie ha visto nada... ¿Eh? Sí... Pfff... Bueno... Pfff... 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 Aquí estamos... Hablaste... Yo soy árbitro... Muere... 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 Y te mueras... El mejor youtuber es lo... Ya están haciendo spam... Que no se haga spam... ¡Ah! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¡No sé ni qué estoy haciendo! ¡No sé ni qué leches estoy haciendo! Fum! ¡Fum! Te he pillado, te he pillado, te he pillado, te he pillado... Te he pillado... Te he pillado... ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Te he pillado, te he pillado! ¡Oh! ¡Pfff! ¡Qué leches! Me muero No, es que ya se ha recargado la vida Ah, ah, ah Esto es machacatopos Esto es eventos Estamos jugando en eventos Ah, que leches que me tengo que mover Toma leche, toma leche Toma Moverás entre terrible sufrimiento No, eh, que leches Ah, ah Es que es la muerte Es imposible matarla Si Ganamos Y dejar De hacer spam Por fin Dejar de hacer spam, por fin Vale Muy bien ¿Quién va ahora? No sé quiénes van a jugar ahora Ya hay dos jugando, eh Son Andrés y Nacho Oh Vamos a ver este vuelo épico Entre dos Iba a decir de los mejores jugadores Porque no sé ¿Eh? Es que no sé si habrá mejores jugadores Y Lul, una boca enfadada Vamos, vamos Animamos Al pistón Yo animo Al pistón No haces el fixe en un muro Vamos Vamos ¿Quién ahora? ¿Quién ahora? Los dos, los dos, los dos Oye, espera Pásame ¿Qué parne? No tengo parne Parne XD Muy bien ¿Entramos? Dios ¿Entremos? Entremos Lul ¿Qué liches? ¡Soy dos contra uno! Dos contra uno Esto es épico Dos contra uno Lul Esto no vale ¡Soy dos contra uno! ¡Soy dos contra uno! No, macho No, no Creo que esto es No sé, yo voy a estar con un partner Esto es un hobby No vale ¡Soy dos contra uno! Esto se lo sabéis pagar Se lo voy a decir No, no se lo dice nadie ¡Soy dos contra uno, macho! ¡Te pego, eh! ¡Dos contra uno! Pero matadme, ya No, no, matadme No me importa que me matéis ¡Qué leches! ¡Ah! ¿Varirá en un muro? No sabíais que morirá en un muro Básicamente morí en el episodio anterior Si no me equivoco ¡Podemos! ¡Podemos! ¡No ganad! Morí 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 En dos contra uno Combate épico Combate épico Eh... Bueno Eventos ¿Cómo se llama? No puedo hacer Spam Pero te diré Una cosa Yo soy El canal ¿Cómo es el alma? ¿Cómo es el alma? ¿Cómo es el alma? No sé qué hablar Ay, por Dios Un combate contra mí Cuerpo a cuerpo Bueno, sí, espérate Cuerpo a cuerpo O en machacatopos O en machacatopos Machacatopos Yo quiero una sola contra ti A ver Madre mía Madre mía, o sea Luchemos Total Voy a perder Soy un Soy un manco Muy bien Buena suerte Me duele Qué suerte Qué leches ¡Aaah! ¡Me quedo mío! 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 ¿Qué gritos? ¡Wisto! ¡Eeeh! ¡No, loco! ¡El loco! Y al fin viene nuestro pintado especial Al cual no podemos avisar Porque Me están dando una paliza de muerte Tío, me he quedado quipiado Me caches en la Voy a morir Moriré Pero al menos moriré con honor ¡Lul! 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 ¡Pero tío! ¡Dale! 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 ¡Matense! ¡Dale! ¡Muere! ¡Muere! ¡Topo! ¡Muere! ¡Muere leches! ¡Leches! ¡Muere! ¡Quiero ver sangre! ¡Me vuelvo loco! ¡La locura se apodera de mí! ¡La locura! ¡La locura! ¡Sí! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Tranquilo, Wisto! ¡Ya estoy contigo! ¡Lento de poco! ¡Oh, no! ¡Me voy a morir! ¡Morir! Wisto Y he dicho Wisto A tres ¡Juseppe! ¡Sí! Wisto Eres el Invitado Especial 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 ¿Qué pasó? Que empezamos Justo Cuando te fuiste Cuando te fuiste Vale Creo 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 PVP Vale A ver, a ver, a ver A ver, a ver Por partes ¿Qué hacemos Primero? Por partes ¿Qué hacemos primero? A ver Que es que Creo me ha pedido A ver Creo me ha pedido Combate Vosotros Machacatopos Wisto No sé No sé ¿Qué quieres Que hagamos? Mandamos TPA Here A Wins To No sé TPA Here Pero Milky Way Milky Way No sé qué me suena Vale Esto va mal Esto va con lag Todavía me han echado Estoy en parcela En Protección He mandado TPA Here A ver A ver A ver A ver A ver Warp eventos A ver Vamos a eventos A hacer Una Competición De Parkour Warp eventos Luego combate Contra Crow Todo a su debido tiempo Luego combate Contigo Crow Crow Vale A ver Venga Voy aquí A Pedro Voy aquí Andrés Justo ¿Vienes? Oh, lol ¿Y esta? Arquero 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 Es la clave Arquero es la clave ¿Eh? Me habría estado ¡Qué guarro! Market Flechas Arco Vale Arco Flechas Muy bien ¿Qué hay que hacer? Igual Vale Entonces Dispara botones Y placas de presión Muy bien Entonces Esto Pon Ahora Warp Eventos Para Venir A Eventos Eh Ah, o sea Hay que darle A las placas de presión Vale, vale, vale A ver Esto Hmm 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 Esto tiene que tener Algún secreto O algo Bueno Pues ya lo descubriremos En algún otro momento Ahora Ahora Más que 5 Entices Forremobile Ahora 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 Vale, vale, vale ¿En qué parkour han dicho que estaban? Eh Estamos en el parkour ¿En qué parkour? No, no No, me voy a dejar el raidor Así que Este Es fácil Que no soy capaz de pasarme Vale Soy un manco del parkour Voy a morir ya Soy un manco del parkour Voy a picharla Enseguida Eh, ¿por qué tan tengo el arco? ¿Lol? ¿Y esto? ¿Lol? ¿El arco no se me ha quitado? ¡Uah! Competición de parkour Nos vamos a llamar Los parkureños ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo se sube? Haciendo parkour Haciendo parkour Este vídeo la verdad es que no me importa Si queda un poco más largo de lo habitual Pero es que Me lo estoy pasando bien Tengo un arco Tengo un arco y flechas Los disparo Donde se acaban de estar aquí estas flechas De las pruebas de arquero ¡Que lo consigo! ¡Que lo consigo! ¡Que lo consigo! ¡Que lo consigo! ¡Y se suma! ¡Y no! ¡Y se suicida! Venga ¡Suicide colectivo! ¡No! No tengo ni idea de que era Me empezó en postagrad Creo que eran las 5 Española, no tengo ni idea ¡Madre mía! ¡Wilstall mejor! ¡Wilstall mejor del parkour! ¡Porque yo no soy capaz de llegar! ¡Me cago en! ¡Es chulo! ¡Es nivel La mina de noche! Hay parkours Fáciles Medios Y Difíciles Luego está El nivel Mina de noche Hay parkours fáciles Medios Y difíciles Luego está el nivel mina de noche Así que es así simple ¿Cuál es el nivel mina de noche? Te vienes a la mina de noche Y lo compras por ti mismo Y verás que no somos capaces De pasar Ni el primer salto Tomo por saco ¡Difaro! ¡Difaro! Tengo flechas Es nivel Argabal ¿Cuánta razón tiene Kou? ¿Cuánta razón? ¡Y qué leche me he metido! ¡Dios! Tomo por saco ¡No! ¡Win! ¡Winsito! Y yo llamarlo Wisto Winsito Me aprenderé su nombre Tranquilo Si ves que te llamo mal Durante el gameplay Fallo mío Es que los nombres Soy un manco también Para los nombres Dime Pedro Yo tenía un profesor Bueno Hay quien ya más lejos ¿Tú seguro? Ataque llegado Empate Esto es un empate Toda regla Confirmamos que ha sido empate Confir... ¡No! ¡No! Murió Gran hombre Mejor persona Winsito Juego Ahora me sale Winsito Pedro Milky Es que ese es un nombre fácil Pedro Porque es que Pedro Es mi profesor de lengua Y me lo sé Winsito Ya no se me olvidé Winsito El mejor suscriptor del mundo El primero Tres Dos Uno ¡Pfff! ¡Aquí! 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 Es que te has vuelto a matar Espera El siguiente soy yo Yo aquí Tranquilo Tranquilo ¿Eh? Pero que yo no lo paso De la primera plataforma ¡Mírenme! ¡No! Somos las mancas del parkour ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Y eso se llama vivir al filo de lo imposible Madre mía Ya me gustaría aquí tener las survival wings 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 Las survival wings Las alas En... Aquí como voy a tener en mi serie Cuando tenga plumas Para hacerme alas Y hacerme cosas Que la serie Por cierto He muerto cuatro veces Lo tengo aquí apuntado Por si alguien duda de ello ¡Noooo! ¡Norí! ¡Tos por saco! Warp Eventos Mi cama ya no está ¡Hola cama! Me han robado la cama Mi cama Me la robaron Me voy a ir más lejos ¿Eh? En los juegos de una línea De al pisar La noche Te lleva De ellos Es porque hay otro juego Ahí ¡Ah vale! Los de línea Vale, 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 vale Vale, 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 vale Perfectísimo Esto Mux Yo aquí En ocasiones En ocasiones veo gente Haciendo parkour ¿Y qué leches? ¿Dónde estoy? ¿Lul? Una mierda Yo no hago esto nunca Ni de palo Algún día conseguiré hacer algo En condiciones con mi vida Algún día Algún día Andrés Algún día Winsito Algún día Pedro Miki Estoy agobiado ¿Seguimos O cambiamos? Cambiamos Cambiamos ¿Seguimos o cambiamos? A mí me da igual ¡No! He vivido ya el límite Eso se llama Rasparla Vivir al límite Yo estoy mareado Y si hacemos el medio Vale Vamos al Medio Vale Vamos al medio Al medio, al medio ¡Eh! ¡No, no, no! Se está yendo para el spawn El medio está ¡Venga! Muy bien ¡Ah! ¡Ah! Pues es el último ¡Ah! Al medio ¡Hucho! ¡Huchon! No sé que cambiaron ahí un bug Era aprovecha el bug 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 No, no voy a aprovechar el bug Madre mía ¡Qué mancada! ¿Qué voy a hacer? Veo mi mancada Veo la mayor mancada del siglo ¿Cuál es? La mía ¿Dónde? No tengo ni idea ¿Cuándo? Tampoco lo sé ¡Hucho! Ya lo habéis visto La mancada del siglo ¡Huchon! ¿Eh? ¡No! Andrés Te recordaremos con... ¿Qué leches? ¿Lag? He tenido lag Pero no pasa nada Yo estoy bien Ya me recuperé de mi lag De mi lag Continuamos Haciendo parkour El del cual Nos vamos a caer ¡Otra vez igual! Otra vez igual Muy bien Nos encanta suicidarnos No veo Ahora sí veo ¡Yup! ¡Wow! Al filo de lo imposible Al filo hemos andado Diréis Y si estáis solo haciendo parkour Bueno Estamos con suscriptores Y si les pusieron suscriptores Para estar con ellos ¡Cachisilad! No sé Solamente suscriptor Winsito Pero da igual Porque ¿Qué más? Pedo, 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 pedo Jamón serrano Pues pedo No tiramos pedos Eh... En fin Pero bueno Siempre es bueno estar con más suscriptores Y ponerse de los... Nervios Y coger Y tirar Y suicidarme Porque es que Ya no sé Que no soy Capaz De pasar Un mísero parkour Un mísero parkour Un mísero parkour Me suenas de algo Sí Que yo he comido jamón serrano en Navidad ¡Oh! Dime Dime, Pedro Del Eucrafter Ni lo conozco Podemos ser tus compañeros de vídeo Ya lo estáis siendo Ahora mismo Venga Suicidio Colectivo Por supuesto Siempre que estéis Y vaya a grabar No Grabar se tira Me voy Pues no es suicidio colectivo Pues me suicido yo Veo cristal ¡Qué leche! ¿No? ¿Te pasó el cristal? Pues me he suicidado Ya me suicidio yo No hace falta que suicidio ¿Tienes algún server? Muy bien, Pedro Conforme te no verás este vídeo Y si lo ves Te mando saludos No, no tengo server No No tengo Y Dime Andrés Dime Andrés 3 Es que ya no sé ni qué ¡Oh! Lo he escrito bien ¡Oh! Estoy en Machaca Topos Pues vamos a Machaca Topos Warp Eventos ¿Dónde estáis? Machacando Topos Machaca Topos Machaca Topos Topos Machaca Topos Machaca Topos Machaca Topos Fantus Jugador Yo me uno ¡Totototototototo! ¡Totof! ¡Morite! ¡Morite, pelotudo! ¡Morite! ¡Morite! ¡Dios! ¡Morite! 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 Morite Lo siento Creo que le he llamado No sé ni qué he llamado Que no sé ni lo que ¡Hola! ¡Lol! Eso es cosa del lag. ¡Pum, leche! ¡Mue! ¿Qué pasó con el server? Muy fácil. Creo que alguien está tirándome flechas, pero eso es porque alguien ha ido a las pruebas de arquero. Tengo que ir a esas pruebas de arquero y ya estoy picado con ellas. No tengo mucha idea de qué leches hay que hacer, pero me ha picado. Mira, te tengo justo ahora calado. ¡Pah! 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 ¡Pum! 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 ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pim! ¡Aaah! ¡Garararán! ¿Me sabías jugar wincito? ¿Winsito? Es wincito. ¿Qué jugué? A ver lo dicho. Te explicaba... ¿Cómo jugar? A ver lo dicho y te explicaba cómo jugar. Esta victoria no vale. Esta victoria no vale. Esta victoria no vale. Dime, Pedro. ¡Wiii! ¿Eh? No es... Molestia. No es molestia. No he huido de troleo. Eh... Sinceramente... Mmm... Sí. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡La parcela! ¡La parcela! ¡La parcela! ¡La parcela! ¡La parcela! ¡La parcela! ¡Por supuesto! Vamos a la parc... Tu parcela. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Vamos a la parcela. ¡Huensito! Y despedimos allí. El vídeo de troleo. Pues... Es que... A ver... Tengo ahora mismo que subir dos vídeos. Tep... Eh... Madre Tepo. Huesito. A ver... Tepo. Acepta. Yo lo haría. Pedro. Creo que me ha dicho. Pero es que el problema está en que ahora tengo que subir los dos vídeos y no sé si... El del especial cumpleaños y el del especial un suscriptor. ¿Lol? ¿Y esto aquí? Me queda chulo. En el... Partenón. Partenón. Hay un... Deacon. Para volver al spawn. Vamos a esperarles. Os guío. Espérate. Os guío. Para salir. Es que no sé si... Sabrá... Me imagino que sabrá lo que es un Partenón, ¿no? Porque es que como no sé cuál es un Partenón... Diréis... ¿Estás en los huesos? Sí. Es que soy un esqueleto. Estoy en los huesos. Esto lo hemos estado haciendo antes. Lo W y la J de Winsito. Perdón. Y usted... Algún día me lo aprenderé. Tranquilo. Y que yo para el nombre sumo malo. Eh... Y la J... La verdad es que ha quedado bastante bien. No sé. A lo mejor... ¿La J en medio? No, no. En medio no. Si no hay... No sé. A ver. Todo depende de cómo se miren. No sé en qué botón he pulsado. No sé si me han hablado... Mucho apoyo. Que es su máquina. Nadie, Winsito. Eres... El mejor sub... Que se puede tener. Y aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y... Espero que sigáis subiendo muchos vídeos más. Junto con mi amigo Winsito. Pedro y muchos otros amigos que hemos hecho hoy. Como Pedro, Andrés, Silversal no está. Lo cual me fastidia. Pues no sé por qué no está. Y... Nos vemos en el siguiente gameplay. Voy a... Voy a enfocar ahí. F2. Si creo que lo he... Y... ¡Wiii! ¡Qué leche ha metido! ¡Wiii!